Para Espacio Informativo, amigos televidentes, nos encontramos aquí en el asentamiento humano 3 de enero. Yo que venía de allá de hacer un mandado con mi hija y vi al señor que estaba discutiendo con su familiar y agarra, tira la piedra, pues salió un animalito y seguro por tirarle el animalito le cae a la ventana. Y que bueno, mi comadre estaba por acá, del lado de acá, y si no le cae a la cara de ella o de sus hijas. Este señor ha estado en estado borracho. Sí, ha estado mareadito, ha estado. ¿Aproximadamente a qué hora ha sido? Ha sido como las ocho y media de la noche. Ocho y media. Este señor ha estado discutiendo, no con la gente de esta familia. No, para acá no, sino discutiendo con su familia de allá del muchacho. Estaba en su grosería, le decía a su cuñada. Y porque no le han hecho caso allá, se ha desfugado. Ha desfugado acá con la casa de acá, ¿no? Con la ventana, pues, ese es todo, pues, que hemos visto allá adentro, que está la virdiana ahí adentro. Y eso es hora, pues, querido, que venga el serenalgo para que lo vea. Ya han estado llamando el serenalgo o que venga a ver, pero no aparecía en esa hora de momento. Fuera otra o otro, pues, al toque se aparecieran, ¿no? Realmente, esto, es decepcionante todo esto porque mi familia ha estado tranquilo acá y yo venía de ser un mandado. Y cuando yo ven, me encuentro la luna quebrada, realmente. ¿Qué es lo que te ha contado tu esposa? Porque tu esposa y tu hija han estado aquí en tu casa, ¿no? Sí, o sea, lo que ha pasado realmente, lo que ha pasado realmente es que ellos han estado tranquilos normalmente aquí en mi casa. Entonces, el muchacho que ha estado en estado de ebriedad ha estado discutiendo con su familia y en un momento propicio, tal vez, con la locura que tiene o con el calentamiento que tal vez no le quieren hacer caso por acá, agarraba una piedra y la tiraba directamente desde la luna y lo tiraba abajo. Y entonces, al caer la luna, mi esposa ha estado planchando ahí. Imagínate, Alberto, ¿qué hubiera pasado si es que esa piedra junto con... Mira, es una luna muy gruesa. Imagínate que si llegue a incrustar este pedazo de luna en una de las partes de nuestro cuerpo humano, se incrusta y lo mata. A ver, hubiera pasado algo más trágico, algo más accidentado. Ni siquiera vamos para que tomes aquí adentro cómo están los videos. Lo que queremos, lo que queremos es ahorita que los muchachos nos dé aquí para que pueda reponer la luna. Mira, ¿qué hubiera pasado si es que mi esposa hubiera estado aquí? Me hubiera caído. Mira, la piedra está acá. La piedra que ha tirado ha sido esto, mire. Y ahí no está. Ahí está la piedra que ha tirado. Y que realmente, como te digo, Alberto, es realmente decepcionante esto. Y ojalá que tenga algo también para todos los televidentes que nos están viendo, para todas las personas que tal vez están en estado de debilidad, hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas. Ha estado planchando aquí y mi hija ha estado del lado de acá. Mi hija tiene seis años. Entonces, observamos que ha podido ocurrir una desgracia en cuanto a su bebé, a su hija del señor Jorge y a su esposa que en ese momento se encontraba planchando. Y así es como ha quedado todo esto. Bueno, hacemos un llamado. El señor, el señor, lo que está pidiendo es que se le pueda apagar la luna. Como le digo a la persona que lo ha hecho, porque le dicen, mamón, le dicen, creo. Este es hermano con uno de los vecinos de aquí. Bueno, él me ha acompañado también para ir a hablar con él. Lo que quiero es que reponga la luna, nada más. Y que otro día tenga más, más esto, tenga más cuidado. Más cuidado, más cuidado, porque tal vez no pueda pasar solamente aquí en mi familia, sino en todas las casas que tienen este tipo de luna y en las ventanas realmente estoy. Y lo que quiero es que simplemente nomás ponga la luna y que tenga más cuidado, porque aquí, si tú bien sabes, es para realmente ponerle una denuncia grande y porque cualquier cosa pueda pasar. Y mi hija se ha ido al colegio, pero va con ese susto que ha tenido ayer, porque imagínate que ha estado gritando, ha estado gritando al ver este accidente realmente. Yo no acostumbro a venir ebrio, no se ha asustado de su papá, que soy yo antes, para que venga a asustarse de otras cosas, de otras personas que vienen a hacer disturbios aquí, en nuestro asentamiento humano realmente, en nuestra familia. Realmente le dicen mamón, es hermano aquí con el señor Manuel, de los chavos, de Huarchía, y realmente ojalá que todavía tenga más cuidado, pero yo lo que quiero es que me responda por lo que he hecho. Yo he estado aquí en mi casa listando mi ropa que iba yo a planchar, para el colegio que se iba mi hija temprano. Y como han estado, dos chiquitas han estado acá jugando, y le digo, hija abre la puerta para que están que tocan, me dice, ya mami. Y ella ha estado aquí conmigo y abrió la puerta, y cuando abierta la puerta, pasaba el borracho, y cuando el borracho no se ha visto que nosotros hemos estado parados en la puerta, ha agarrado y ha tirado la puerta, la piedra, y todavía decía sí, disculpando la palabra, todavía decía sí. Que no sale el dueño de casa, si yo solo estaba con mi hija, ¿cómo iba a salir él? Ahora yo lo he ido a ver a las cinco de la mañana con mi esposo, nos hemos ido a su casa a decirle, pues, por las lunas que los pague, y dice que sí, que sí va a venir, le digo, si no vienes, si no vienes ahora a ponerlo, porque dice que va a venir a las dos de la tarde, si no vienes a ponerlo, le digo, yo siéntelo mucho, yo te voy a denunciar, yo sí le he dicho, yo te voy a denunciar. En ese momento su bebé había salido, su niña había salido a abrir la puerta, ¿no? Sí, había salido a abrir la puerta, porque tocaban, pues, y le digo, anda abre hija la puerta, y ella cuando ha abierto, el borracho pasaba, y cuando nos ha visto que nosotros hemos estado paradas, agarró y tiró la piedra. No, yo me aparté, pues, a ver mi hija, porque como estaba, estaba que voy a ver borracho afuera, y mi hija, como es miedosa a los borrachos, desesperadamente, mami, mami, llamo a mi papá para que, para que venga. O sea, su niña se ha asustado. Sí, se ha asustado, mi hija, como ella no te enseña a ver así borrachos, que llegue su papá, y ha estado desesperada, lo hubieses visto, mi hija, desesperada, mami, mami, mi papá, mi papá. Le digo, ya, hija, espérate, y desesperada andaba, que buscaba celular para llamar, porque no aparecía. Le digo, ¿qué culpa tengo yo de que me vengan a quebrar mis lunas y el borracho teniendo familia por allá, problemas que habrán tenido, y ha venido antes a quebrarme las lunas a mí? Le digo, ya, hija, espérate, y desesperada y desesperada y desesperada y desesperada. Gracias. Gracias.